Hola y bienvenido a un nuevo video, jugos de frutas para diabéticos. Los jugos de fruta no son bebidas recomendadas para diabéticos, esto debido a que contienen mucha azúcar y han perdido la fibra natural de la fruta. Las frutas nos aportan fibra soluble que también es conocida como fibra reguladora, también nos aportan vitamina C, potasio y antioxidantes como los betacarotenos, antocianinas y helicopeno. Como puedes ver son muchos los beneficios que tiene la fruta para el diabético, esto la convierte en un alimento necesario para ellos, el problema es tomar los jugos. Cuando tomamos pequeños sorbos de jugo de fruta estamos tomando el equivalente de 2 a 3 frutas sin fibra, cuando hacemos esto no hay nada que regule la forma natural la absorción del azúcar y la fibra es el regulador natural encargado de esta función. Recordemos que la fruta tiene un índice glucémico muy alto, quiere decir que sus azúcares pasan rápidamente al torrente sanguíneo en efecto para provocar hiperglucemia. Los niveles altos de glucosa en la sangre pueden producir daños severos en las arterias y en las fibras nerviosas, debido a esto es recomendable consumir la fruta entera, de esta forma los azúcares que contienen la fruta se liberan de forma gradual por el efecto de la fibra que la misma fruta posee, lo cual ayuda al organismo a controlar su absorción. Las frutas más recomendadas para personas diabéticas son aquellas bajas en carbohidratos, según las tablas de relaciones de la diabetes, estas aportan media relación de hidratos de carbono, veamos a continuación, toma nota, 4 fresas, 1 guayaba, 5 moras o frambuesas, 1 níspero, 1 kiwi pequeño y 1 mandarina pequeña, los jugos más recomendados son aquellos en su mayoría son de verduras, debido a que poseen menos hidratos de carbono, por ejemplo podemos preparar un jugo de zanahoria, unos 150 ml, a lo cual podemos agregarle media naranja para aportar vitamina C, por supuesto las naranjas deben ser ecológicas, también se recomienda agregar en licuado un poco de cáscara de la naranja, ya que contiene una gran cantidad de rutina, un antioxidante que favorece la circulación sanguínea, el té también es una excelente opción como bebida para personas diabéticas, el té es un antioxidante por naturaleza y puede prevenir el colesterol alto, se recomienda que sean té libre de cafeína, como el té blanco, el té rojo y el té verde, muy importante, los jugos que definitivamente nunca debes consumir son aquellos néctares industriales o aquellos elaborados partiendo de concentrados, la leche por tener añadidos de tipo azúcares y refrescos de todo tipo, ya que esos contienen el doble de azúcar que un jugo de frutas natural, ese tipo de bebidas resultan ser altamente peligrosas para personas diabéticas y no solo para ellas, también existe el riesgo de desarrollar diabetes por el exceso consumo de esas bebidas. Estimado amigo y amiga, si la información que comparto contigo te ha sido útil, te pido un gran favor, dale me gusta a este video y por favor compártelo en tus redes sociales, esto nos motiva mucho a seguir adelante y por favor suscríbete al canal, es completamente gratis, de esta forma todas las semanas recibirás nuevos videos sobre medios naturales y un estilo de vida saludable, aquí tienes los videos anteriores, solo dale clic para verlos, muchas gracias por ver y hasta el próximo video.